Somos alumnos de la Escuela Número 11 Juan Antonio Lavalleja de la Ciudad de Minas. Somos los alumnos de Quinto Aisle y vamos a mostrar para qué y por qué hay que donar sangre. ¿Sabes por qué es importante donar sangre? Te contamos lo más importante. Con una sola donación puedes ayudar a tres personas. Donar sangre reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares. Para donar sangre debe pesar más de 50 kilos. Por eso te invitamos a la jornada de donación de sangre que tendrá lugar el 16 de septiembre. ¡Nos esperamos en esta escuela!